Pues sicarios atentaron contra la humanidad de una adolescente en el corregimiento de Aguaclara. Aunque la joven no le expresó amenazas a la familia, las autoridades de Tuluá asumieron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Hacia el mediodía de este miércoles, la tranquilidad que se vivía en el sector conocido como Los Caimos se vio alterada con el accionar de sicarios en Tuluá. El hecho dejó gravemente lesionada a una menor de 16 años, quien recibió cinco disparos en distintas partes de su cuerpo. La adolescente fue trasladada de urgencias a un centro asistencial en Tuluá. El hecho se presentó en el calle Juan Martínez del corregimiento de Aguaclara, zona rural plana de Tuluá. Sobre sus autores y causas, la policía del municipio expresó que se adelantan las investigaciones para esclarecer este atentado. Bueno, estamos hablando de todas las labores de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para lograr esclarecer este hecho, identificar cuáles fueron los móviles, el autor material e intelectual de este hecho, en el cual resulta una menor lesionada con arma de fuego. Esta persona fue trasladada de manera inmediata a la clínica de San Francisco, donde se le prestan los primeros auxilios y es allí donde aún se encuentra en intervención quirúrgica. Esperamos una pronta recuperación. ¿Qué hipótesis se puede manejar preliminarmente de este caso? Bueno, esta menor de edad aún no registra ningún tipo de antecedentes en el SPOA ni en el sistema de responsabilidad penal para menores. Estamos trabajando en ello, estamos pidiéndole la colaboración también a la comunidad para poder generar una teoría del caso y poder dar indicios qué fue lo que ocurrió allí. Hay muchas hipótesis, vamos a trabajar en cada una de ellas para ir desvirtuándola a medida que va llegando la información, a medida que van llegando elementos de juicio, evidencia física y elementos materiales probatorios que permitan realmente plantar una teoría del caso y trabajar en ella.